Si acabas de llegar a Miami y todavía no tienes carro, no entres en pánico, entra aquí www.irencoautosalesmiami.com Que todavía te quedan dos amigos porque eso de llévame un momentico No, dame la cola, porque es que tocas una diligencia No tienes carro, yo escogí el carro de mi preferencia, el que se ajustaba a mi bolsillo Y ellos mismos me lo financiaron, así que para que puedas triunfar en esta ciudad Entra www.irencoautosalesmiami.com Y triunfa No estoy en contra de los tiburones, tiburones al obvio Pero que tienen una fe ciega, pues están ahí No importa muchachos, otro año, no importa Venimos el año que viene muchachos, no pasa nada, pa'lante Fe ciega recha Entonces, yo recuerdo cuando uno iba a la playa Que uno tenía nueve años y uno iba enojado, uno estaba seco, pegado a ese hueso Y la mamá de uno tratando de mitigar la flacura con la guampole y la emoción de Scott No hagan eso con su niño Si tu niño está flaco, mi amor, déjalo flaco Que él va a triunfar cuando sea grande Cuando él sea grande no se va a operar en la manga gástrica, ni un coño de la madre Y se va a ver siempre su pipicito Va a ser así, lo va a tener ahí siempre Hay gente que le está dando la musión de Scott, la musión de Scott, la musión de Scott Y el guampole lo mezcla, es una liga satánica, liga satánica Y después ese señor tiene que hacerse la manga gástrica y cuánta operación hay en la vida Para volverse a ver el miembro suyo Porque el pipicito se le esconde y se le pone por allá por las amígdalas Entonces, estoy hablando de temas de salud, anoten datos Uno iba pa' la guayra y entonces uno se me entregaba a la mar desde las nueve de la mañana Uno metía en esa playa dándole chapuzón, chapuzón, yo no sé qué vaina, Marco Polo y cuánto juego había Con niños desconocidos, porque uno a esa edad hace amigos para la vida eterna Uno hace amigos de pacto, de sangre y todo en la playa, dentro de la playa No, no, increíble la amistad, uno conocía el cantidad de carajitos Y uno hace amigos de Marquito, el otro, el otro, Pedro, un gentillo Y uno jugaba, jugaba, jugaba Hasta que era la una y media de la tarde y uno con esa hambre transida Uno se salía de la playa La mamá de uno con siete amigas, todas divorciadas Mi mamá se ha divorciado desde el día uno Mi mamá no se casó y se ha ido, ya, divorció Mi mamá fue una persona muy, siempre muy aventurera Se fue a buscar dos canillas y más nunca volvió Y gracias a Dios, porque después lo conocí, dije, lo que, me salvé No, sin esa gente que tú dices, what a loser, me salvé esa verga Entonces, si lo conoce, pa' que le diga Pero, entonces yo pasé, me acuerdo yo que estaba buscando en la playa Y uno salía, tipo, una y media de la tarde, ya los carajitos empezaban a salir del agua Y empezaban a pedir que me hagan unos nuggets Que papá, dame un no sé qué, un pescado frito Y entonces a esa gente le tenía esos platos a su familia, pero bellísimo Y uno con aquella envidia, viendo Mamá, mi mamá con las siete amigas hablando mal del gobierno De cualquier vaina, de los hombres, vaina Y esa gente con aceite de coco, mamá Y uno goteando Para allá, yo, Harry, yo, Harry, para allá, para allá No te me acerques con esa goteadera, para allá Y entonces, mamá, tengo hambre, mamá Allá, allá, Harry, allá, busque allá O sea, busque allá En vez de decir, yo te busco un pescado frito con una vaina No, con unos tostones esos, con ceceso de tomate arriba No, busque allá Allá era una cesta No una cesta satánica Sino una cesta de comida Entonces, uno iba, todo goteando Buscaban la vaina Cuando uno abría la cesta, se encontraba ¿Qué se encontraba uno? ¡Una bolsa de pan bimbo! De jamón, queso y diablito ¿Qué vaina tan pobre? ¿Cómo tú vas a hacer a las 7 de la mañana Una bolsa de pan bimbo Y la vas a abrir a las 1 y media de la tarde? Ya eso creó un microclima por dentro Eso tiene agua Está bombado como un muerto perro muerto Y entonces, acompañado con unas malta Unas malta caracas Malta caliente es para aborto Otro dato que estoy dando de salud para aborto Si no te ha llegado, busca malta esta noche Baño de María y para adentro Dato, estoy dando Lanzo datos y no agarran, no agarran Luego yo, Harry, no sabía Dato, malta caliente, busca Entonces Yo me acuerdo ver la bolsa como un perro muerto Mamá Mamá, yo quiero pescado frito Y te decía el antecedente Y yo, Harry, uno se arropa Mira Esa frase, no se... Bórrenla De su disco Uno me detesto esa frase La detesto Porque esa frase, lo que le está diciendo a tu hijo Tú vas a hacer pelabola toda la vida Tú no vas a echar nunca pa'lante O sea, tú Tú hoy, hoy Estás comprándote una camioneta La camioneta que a ti te gusta La camioneta que a ti no joda Siempre has querido Esa marca, esa vaina Compraste Tienes tu platica La reuniste Te vas para el concesionario Estás a punto de firmar la camioneta De tu sueño La tienen parada ahí Con un lazo azul para ti Y no jodas Ahí estás a punto de firmar Y sale de la penumbra De tu conciencia Tu mamá en bata Yo Harry Uno se arropa Hasta donde llegue la cobija Yo Harry Y tú miras también Suelta bolillas Y dices No, no puedo comprar un coño Chao Porque eso es La frase del fracaso No le digan eso a sus hijos Aunque usted no tenga plato Usted le dice Bueno, cuando se pueda Pero no le puedes decir Uno se arropa Porque esa vaina Te queda marcada Para la vida eterna Como la frase de la embolia Es lo mismo Tú estás a punto A comerte una vaina Tienes que salir corriendo Para una reunión Te sacas una vaina Y cuando te vas a meter En la regadera Sale tu mamá De por allá De la oscuridad De tu cerebro Yo Harry Te va a dar una embolia Tú verás Tú verás Qué hace Yo Harry Yo te lo estoy advirtiendo Aquí en esta casa Te ha dicho Lo bueno y lo malo Tú verás Hay gente Que ha muerto En la ducha Y uno dice Ay no Qué pena Morir en la ducha Con este barrigón Y el pipi chiquito No, no Qué escena Tan dramática Porque si tú tienes Un cuerpazo Dice bueno Murió con aquel Con aquel machete De lado No, no Qué pena Qué pena Qué bochorno Con esa gente Que te viene a recoger No, no, no Para morir Hay que morir dignamente No, sí Entonces Yo Cuando uno iba Para la playa Que uno se zampaba Terminaba zampándote Los dos sanduchitos Esos malayos Sanduchitos que estaban muertos Así muertos Sanduches muertos Así muerticos Así Así aguaito Aguaito muerto Muerto Y entonces Uno se sentaba En su playa Se zampaba su cosita Sus dos sanduchitos muertos Así porque Con aquella hambre fuerte Y uno por supuesto Regresa Mamá Mamá ya Ya comí Me voy a meter en el agua Yo Harry Pero es una vaina fija No te puedes meter en el agua Y ahora tienes que hacer La digestión Porque mira Como que hoy Llego a Rosita Le dio la embolia Y uno por dentro Mamá El hijo de Rosita No era periquero Chicos No se metiste Vale El hijo de Rosita Le dio la embolia Cállese la boca Uno Porque uno decía Coño Siempre le adjudican A la embolia Cualquier jodida Que la gente se echa Cualquier vicio Entonces Yo me acuerdo Tanto de la embolia Como todos ustedes O sea yo digo Embolia La gente Eso es un susto Pero la embolia Te lo decía Te mojabas el pelo Para ir No me estoy Aquí rápido Para el colegio Y te mojabas En el lavamano La cabeza Y decía Me puedes dar Ahorita mismo La embolia Paré la digestión La paré Por supuesto Cada quien Tiene su interpretación De la De lo que llaman El adetenimiento De la digestión Y esta es española Que salió En un noticiero Hace poco Yo memeo Memeo Oír Este relato Y quiero que lo oiga Con detenimiento Porque ella es castiza Y está contando De su lado Castizo Que es lo que puede pasar Cuando a usted Se le detiene La digestión Para que se lo digan A sus niños También Que puede pasar Ok Ponme por favor El video De la española Con volumen El corte de digestión Es muy malo Porque si has comido Hace poco Tienes que guardar Tus horas de reposo Porque si el agua Está fría Te puede dar Un espasmo Y te puedes quedar Allá O sea que Hay que guardar En todo momento Lo que manda la ley Que son dos horas Dos horas Yo cuando era pequeña Y me bañaba Hasta las dos horas No me dejaban Echarme agua O sea que igual No hay que echarse al agua No hay que echarse al agua Hasta las dos horas Tanto si has comido mucho Como has comido poco Es igual Te puede dar Y a mí me dio Un corte de digestión Comiendo Precisamente comiendo Que terminé de comer Y me tomé dos cubanzas Que tenían mucho azúcar Y luego no sé cuántas cervezas Hacía mucho calor Me dio un golpe de calor Y me dio el estómago Y casi me ahogo Estuve sin respirar Un montón de tiempo Y casi me ahogo Y tuvieron que venir Un hombre A hacerme Unas flexiones Por atrás Por la espalda Y entonces me abrió El estómago Si no Yo me quedo en el momento Me ahogo Y me muero en ese momento O sea Es que no sabía Me quedé sin respiración Ahogada totalmente Me asusté muchísimo Si, si Te quedas fría, fría Se te queda fría, fría El estómago Luego va la cabeza Un dolor impresionante Te puedes estar a desmayar El reconocimiento Está a desmayarte Muy malo Muy malo Por atrás de digestión Lo peor que hay Muchas gracias Bueno, y va luego Hasta luego Ella se fue Tranquila con su información Que todo ha vuelto un culo O sea, yo Yo comí una vaina Después me zampé 6 cervezas Y 2 whisky Mi amor Están como Whitney Houston Que no saben De qué murió Sí, pero ¿saben qué? Whitney Houston Cuando le hicieron La prueba de autopsia No, es que ella murió De corte y gestión De corte y gestión Por eso te digo Los siempre Los artistas famosos Es la misma huevona Esa gente hace de todo Se mete una línea de coca Se fue a montar Con marihuana Una punta trasera Dos sándwiches Un whisky 6 cervezas Medio pollo O sea Después se mete En otra línea de coca Para amenizar Después se mete En una vaina Una piedra Un asunto Un asunto Otra Y va Ay, ya terminé Me voy a meter a bañar Ya va El cuerpo va a estallar Después de todo Lo que te metes Te metes en la bañera Mueres muerto Todos los artistas Lo consiguen Como un caracol Enrollado en la bañera Pero por favor ¿Por qué esa gente Que se mete todo eso No va y dice Voy a pasar una escoba? Voy a poner una lavadora Voy a montar una secadora Voy a coger un ruedo Voy a montar un arroz Una diligencia Una visita Voy a empezar una llamada telefónica Vamos a poner unos tweets Vamos a poner un Instagram No Vamos a bañar Mueren de bola Ahí sí hay corta digestión Siempre los artistas Famosos de esa gente Tú sabes Elvis Presley Siempre la consiguen En los baños En Bogotá Porque esa gente Se mete todo lo que Y después dice Vamos a bañar Pero ya va No te enseñaron Cuando eras chiquito Que hay que hacer la digestión Que hay que esperar Que el cuerpo Procese los alimentos Que tienes dentro De tu organismo Entonces bueno Le pasa lo que pasa Y por supuesto La señora Whitney No aguantó Y aquí fue El gran musical Piaf Voz y Delirio Viajará a DF Y a Madrid Así que todo el mundo Pendiente Porque estará En DF Del 12 al 29 de abril Entradas a la venta En ticketmaster .com.mx Mariaca Ceprum Se bota Con este personaje De Eddie Piaf Así que no se lo pueden perder Mi gente de México Y luego Viajará a Madrid A partir del 7 de junio Estará por dos meses En el Teatro Infanta Así que todos pendientes Porque las entradas Van a estar en Gruposmedia.com No se lo pierdan Porque los Yoharric No me dijeron nada Yo no sabía Me hace el favor Cuando se repite No quiero que me digan Yoharric Te agotaron las entradas Tú sabes que yo vivo por vivir No vivan por vivir Y triunfen Piaf El Musical México Y Madrid Te quiero